Yo lo hago. Yo salgo y les digo, eh, morros, la promiscuidad no está chida. Como hombre, ser un hombre promiscuo no está chido. Nos venden que sí, yo lo hice y estuvo culero. No lo hagan. Y hay un chingo de hombres que han tenido la experiencia de la promiscuidad y salen y te dicen, no estuvo chido, no me hizo bien. Al contrario, me hizo mal y me tomó un chingo de tiempo sanar y regresar todo el mal que me hizo. Así es. Pero ¿saben quiénes no les dicen que ese estilo de vida está bien culero? Los güeyes que no lo han vivido. Así que todos esos pinches seductorcetes que les dicen que tener una chava diferente cada ocho días está bien chido y que todo el tiempo estar acá es bien chido, ahí luego luego se ve que no cogen. Porque los hombres que han tenido un estilo de vida promiscuo, que de verdad han estado con muchas mujeres en un periodo corto, todos llegan a la misma conclusión. Que está bien culero. Y en ese sentido lo que dice el temache es bien cierto y es algo que yo viví. Porque fue mi estilo de vida durante un chingo de tiempo. Y ¿saben a dónde me llevó a mí ese estilo de vida? A sentirme solo, deprimido y vacío. Y si no me quieren creer a mí y si no le quieren creer a él, les voy a poner a alguien que ni siquiera está ni de pedo cerca a estos temas. Con un ejemplo. El hombre conquistador te va a conquistar a ti y una vez que te tenga va a necesitar seguir conquistando a alguien más. Porque eso de lo que está hablando Marco Antonio Regil, güey, fue lo que a mí me pasó. A mí lo que me pasaba es que yo no podía entrar en una relación monógama, establecera y a largo plazo porque me aburría. Simplemente me ligaba a una chica, se me hacía divertido una semana, dos semanas, y luego me aburría y tenía que buscar a otra y a otra y a otra y a otra. Y yo no tenía llenadera y yo no me cansaba y seguía en ese estilo de vida. Y otra vez, ese estilo de vida a lo único a lo que me llevó fue a tener problemas de depresión, problemas de ansiedad, dificultó bestialmente mi capacidad para entrar en una relación monógama. ¿Por qué? Porque a mí se me hacía muy difícil ser exclusivo con alguien. Porque ser exclusivo con alguien implicaba que tenía que dejar de lado todo ese estilo de vida que era sumamente emocionante para mí. Y por vivir en la emoción, por vivir persiguiendo ese impulso, lastimé a un chingo de chavas que seguramente sí valían la pena, descarté un chingo de posibles relaciones que pudieron haber salido bastante bien, y sobre todo y más importante, me hice un chingo de daño a mí mismo también. Porque afectó mi autoestima, porque empecé a valorarme a mí mismo a partir de si podía o no podía ligar y con quién podía ligar o no. Afectó mi capacidad para percibirme a mí mismo valioso, porque yo no me percibía valioso si no era a través de la validación que obtenía ligando. Y eso eventualmente me llevó a sentirme otra vez deprimido, solo y vacío. Y no fue hasta que cambié ese estilo de vida, no fue hasta que me puse a reflexionar sobre lo que había estado haciendo mal, no fue hasta que me tomé las relaciones interpersonales como algo serio, como algo que de verdad te debe de ayudar a construir, y me alejé de esas dinámicas de consumo de cuerpos, que empecé a mejorar de manera bestial la calidad de las relaciones en mi vida. Mejoró mis relaciones con mis amigas, porque ahora ya podía tener amigas, ya no solamente eran chicas que en algún momento pensaba que me iba a dar, empecé a poder tener amigas de verdad, empecé a reconectar mejor con mis amigos, porque ya no era una competencia de, ah, este güey me la va a bajar, se la voy a bajar, no. Empecé a tener amigos de verdad. Empecé a conocer mujeres sumamente valiosas, que me podían y que me han aportado un chingo, fuera de ese ambiente reducido que es el ámbito sexo afectivo. Porque conocí mujeres sumamente inteligentes, porque conocí mujeres sumamente divertidas, porque conocí mujeres que me han aportado en muchos ámbitos de mi vida a mi crecimiento. Y eso me ha llevado a un punto hoy ahora, en el que ya puedo entrar a una relación seria, monógama, estable, exclusiva, sin mayor problema. Porque ahora ya no siento esa ansiedad de estar ligando, porque ahora ya no siento esa necesidad de validarme a través de ligue, a través de seducir, a través de nada de eso. Y porque ahora me siento muchísimo más feliz, pleno y completo conmigo mismo. Porque ya no necesito validarme a partir de esa experiencia. En ese sentido, yo lo que les digo a todos ustedes es que, si alguien te está vendiendo un estilo de vida promiscuo como algo muy chingón, es porque esa persona no lo ha vivido, porque esa persona no ha estado ahí, porque esa persona es puro bla bla bla. Las personas, los hombres, que de verdad han estado en ese estilo de vida, todos llegan a la misma conclusión, no está chido. Se los dice el Temach, se los digo yo, lo dijo Andrés García, no está chido ese camino. No está bien ser promiscuo siendo hombre. Dejemos de creer que sí. Dejemos de creer que sí.